¡Hola! Bienvenidos a Baking Day, mi nombre es Ayishla y el día de hoy vamos a hacer unos vasitos riquísimos de galletita donde le vas a poder escarchar con chocolatito y lo vas a poder decorar de lo que tú quieras están súper ricos, se los recomiendo muchísimo y ahora sí, vamos a empezar con la receta comenzamos mezclando la mantequilla junto con el azúcar estándar y el azúcar moreno ya que esté todo muy bien incorporado vamos a agregar el huevo junto con la vainilla y después agregamos la sal y el polo para hornear y poco a poco vamos a ir agregando la harina y ya que esté la mezcla agregamos las chispas de chocolate ahora vamos a forrar nuestros vasitos con papel aluminio después con mucho cuidado vamos a ir tomando poquita masa y vamos a ir forrando nuestros vasitos de esta manera con mucho cuidadito y ahora ya que estén así vean nomás que hermosos los vamos a meter al horno por 25 minutos y ahora como algo opcional está que derritan chocolate blanco y lo metan y lo empiecen a distribuir adentro de su vasito esto es para protegerlo de la leche y por último los vamos a ir decorando de esta forma ustedes ahí le meten mucha creatividad y bueno así es como nos queda este vasito de galleta galleta escarchadito con chocolate y oreo buenísimos la verdad está súper riquísimo y pues ustedes lo pueden escarchar con lo que quieran le pueden poner unos cereales, oreo, lo que se les ocurra para que se vea más chulo la verdad es una súper buena idea para que la hagan cuando vayan sus amiguitos, sus amiguitas los amiguitos de los hijos etc, etc para que se puedan hacer en familia unos vasitos o hasta para cuando tengan una fiestecita, una reunioncita si les gustó esta idea no olvides tomarle una fotito mandarla a nuestras redes sociales este es el facebook TheBakingDayChannel y el instagram de Ayisha y les salve a su servidora todo con el hashtag TheBakingDayChannel para que todos podamos ver sus hermosas y deliciosas creaciones no olvides que si te gustó este video le puedes dar un like también lo puedes compartir en todas tus redes sociales y claro que te puedes suscribir a este increíble canal de postres no olvides que si te gustó este video le puedes dar un like también lo puedes compartir en todas tus redes sociales y claro que te puedes suscribir a este increíble canal de postres y espero que les haya gustado mucho nos vemos en el próximo video con una próxima receta muchas gracias, bye y ahora sí, vamos a empezar con la receta ay, súper rápida, con prisa flash we love you vuela, vuela no te hace falta equipaje vuela, vuela eh, 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 eh nadie... así es como nos queda este vasito no podrás hacerme ruido, uy wey, se va a caer se va a caer se va a caer qué feo ruido, wey qué feo ruido te lo pudiste tomar esto es súper, eh una para que se vea más chulo y precioso muy chulo mi precioso ¿Qué te veo en la bolsa acá? Uy, ya sé. Pero es que ese Milo no se ve. ¿Cuál es? O sea... O hasta para cuando te hagan una fiestecita, una reunióncita. Pues un tequilita, ¿no? Pues un tequilita adentro, un guacquita, un baby mango. ¡Chot! 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 ¡Con leche! ¡Con leche! ¡Queremos! ¡Chot con leche! ¡Con leche! Con un vinito así. A ver, le echas a loco ahí, echas a la alfa. A ver, le echas a la alfa.